La mala suerte le tuvo que lo avistaron al salir de Berge, lo avistaron unos aviones y le hicieron, tuvo la mala suerte de que se quedó sin timón, o sea, sin poder navegar, le dieron el álice y ahí lo masacraron. Hay una frase histórica que dice, que el capitán dijo, mi mujer es de la vida y ahí también lo sabe, y eso todavía está reflejado de lo que vivieron ahí, los marineros más dice que lo hundieron, porque era imposible, vendría ahí una lámina, o sea, hay una fotografía del barco hundido y que se mantiene todavía en un buen estado, está desmontado una mesa de cañón y todo eso, por la rudeza del combate, pero era un barco que va a morir. Gracias por ver el video.